¿Qué tal? Aquí andamos un día más. En este vídeo voy a contar algo diferente a lo que suelo contar normalmente, va a ser un poco más personal, voy a contar un poco por qué decidí dejar mi trabajo. Alguna vez lo he comentado en este canal, hace aproximadamente un año dejé mi trabajo, me dedicaba profesionalmente para trabajar para una empresa privada, digamos, de gestión de inversiones. Yo era uno de los gestores y analista encargado, digamos, de la parte de renta variable. Gestionábamos alrededor de los 120 millones de euros, éramos dos concretamente, y después de un tiempo, ya digo, pues decidí dejarlo para emprender por mi cuenta, dedicarme a gestionar mis proyectos personales y hasta hoy. Este vídeo es un poco, el objetivo es inspirar, guiar, incluso dar a conocer o desahogarme también por mi parte para que a ver si también alguien se siente identificado, tanto porque se siente en una situación en la que yo me sentía en aquel momento antes de dejarlo, como también te ves en la situación de que has hecho lo mismo que yo, has renunciado a tu trabajo, a tu sueldo, da igual, a una cierta estabilidad que te da el trabajo, el hecho de trabajar para una tercera persona, y ahora pues estés emprendiendo por tu cuenta, sabiendo todas las dificultades que hay por el camino y siendo una etapa también tan inicial donde te encuentras todos los problemas y continuamente tienes esas dudas de por qué lo dejaste, por qué, si hiciste lo correcto o no. Así que no me enrollo más y vamos a ello. Cabe decir, he dicho que en el título del vídeo pone que era broker, pero ya sabéis, o sea, al final Hollywood y las películas y tal han hecho que un broker se vincule a la figura de lo que es un analista financiero, un gestor o incluso a veces la figura de un asesor financiero y no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, aquí os dejaré un vídeo donde podéis ver realmente lo que es un broker, ¿vale? Cómo funciona, porque luego la vida real no es realmente lo que se dice en las películas o al menos lo que las películas te hacen interpretar que es un broker, ¿vale? Pero para que se entienda, en el vídeo lo he puesto así. Al final el propósito de este canal es educar y entender y que sepáis cómo funciona todo y al fin y al cabo hay que distinguir entre lo que es un analista, un gestor, un asesor y un broker, ¿vale? En primer lugar, cabe decir, yo empecé en este sector, a ver, para llegar a ser profesional y trabajar por una entidad independiente y tal, pues obviamente tienes que tener una cierta formación, tienes que tener, pues que si carreras, másters, titulaciones, es un mundo mucho de postureo, así que cuanto más tengas, pues más puertas te va a abrir, esto en parte puede ser normal, pero que luego, pues eso, también tienes que encontrarte la persona que te dé la oportunidad y tú saber aprovechar esas oportunidades, ¿no? Podríamos decir, yo tuve la suerte de poder encontrarme a alguien que confiara en mí, de poder estar a la altura de la situación y luego poco a poco en esa empresa, pues fui escalando posiciones, ¿vale? Hasta que llegaba a un punto en el que llegué, pues, digamos a ser gestor o encargado incluso de la parte de renta variable, de análisis y tal, que son todo el tema de acciones y valoración de empresas y tal, que es lo que más me gusta, lo que más estoy especializado y lo que más valor puedo aportar. Entonces, una vez llegas, yo también llegué bastante antes de lo que incluso pensaba que iba a llegar, ¿vale? Yo cuando estudiaba, cuando tal, yo sabía, tenía claro que iba a llegar, porque era un objetivo que yo tenía, pero también tenía pensado que iba a llegar con 30 y pico, incluso 40 años, ¿vale? Entonces, claro, te ves con 23 años que ya llegas a eso, consigues aprovechar, vas creciendo mucho más rápido de lo que tú pensabas y dices, ostras, llegamos a un momento en el que incluso te ves un techo, ¿no? Pues a lo mejor lo que yo tenía pensado a llegar con 35, 40 años ya he llegado, ya he cogido ese cierto bagaje que siempre puedes seguir aprendiendo, pero hay un momento en el que ya incluso notas ese techo a la hora de aprender cosas. Normalmente al principio es cuando cada día vas aprendiendo un montón de cosas y sientes como que vas aprendiendo de forma exponencial, cuando eso, obviamente, a medida que va pasando el tiempo, se va paralizando, cada vez vas creciendo menos a nivel de conocimientos. Siempre aprendes, pero cada vez a un ritmo menor. También ves un techo a nivel de responsabilidad dentro de la empresa, a nivel de sueldo, obviamente va todo un poco relacionado, ¿no? Pero sobre todo el factor que a mí me hizo dar ese paso antes incluso de lo que yo pensaba, porque ya digo que era algo que sabía que iba a hacerlo, que no sabía que iba a hacerlo era tan pronto, es un tema de manejarme el tiempo a mi manera, que parece absurdo realmente, pero el hecho de decir, ostras, estás trabajando para una agencia de valores en este caso, obviamente en el mundo de las inversiones, pues está focalizado por un tema también de postureo, pues en medio de ciudades clave, ¿no? Como son aquí en el caso de España, pues Barcelona y Madrid. Yo en mi caso de Barcelona, medio de paso de gracia, yo tenía una hora y media para llegar hasta mi trabajo, otra hora y media para volver, iba en tren, el resto de España no lo sé, pero aquí en Barcelona ya sabéis cómo funciona el tren. Entonces era un poco follón, ¿vale? Perdías mucho tiempo, encima el horario partido, obviamente, entonces al final realmente las horas de trabajo tampoco eran muchas, lo que pasa que, pues eso nos pasa a mucha gente, ¿no? Que tenemos que trabajar fuera de donde vivimos y perdemos mucho tiempo en todo el día realmente para ir a trabajar esas ocho horas, ¿no? La hora y media de ir, la hora y media de volver ya son tres horas, más el horario partido del mediodía, pues otras dos horas. En total pierdes cinco horas que podías aprovechar otras cosas. Entonces el tema del COVID, también el hecho de haber trabajado en casa durante un tiempo, a mí me hizo abrir un poco los ojos porque decía, hostia, me estoy manejando el tiempo muy bien, estoy consiguiendo ser productivo muchas más horas porque también me ahorraba todas esas cinco horas que digo, como en total de tren, de estar en mediodía en la oficina o lo que sea, pues dices, hostia, todas esas horas ahora las aprovecho para trabajar más y en otra parte para ocio incluso y para dedicarme a mis proyectos personales que ya los tenía en ese momento, ¿no? Entonces todo eso fue lo que me ayudó un poco a abrirme los ojos también, también a nivel de bolsa, a nivel de mercados financieros, digamos, con el COVID ya se ha visto toda la castaña que hubo en bolsa y tal, por lo tanto para los gestores, los encargados de gestionar el dinero de la gente, pues nos puso bastante a prueba, ¿no? Había que estar a la altura, había que ser proactivos, había que ser resolutivos y al mismo tiempo también no teníamos las herramientas disponibles que solemos tener cuando estamos en la oficina, ¿no? Y la comunicación que tenemos entre los gestores. Entonces al final requiere de un proceso de que te manejes tú tu tiempo y de que seas lo más eficiente posible y es en el momento en el que al menos a mí, desde que yo era profesional de esto, fue cuando yo mismo me exigí más y al mismo tiempo lo pude hacer de la forma más correcta posible, ¿no? Entonces digo, ostras, realmente yo, mi trabajo, si lo pudiera hacer desde mi casa, o ya digo desde mi casa o desde donde me dé la gana, pero esa libertad que a mí me da de tiempo, poder trabajar en cualquier lado, porque yo realmente con un ordenador y con un móvil yo puedo trabajar desde cualquier lado, eso era mi propósito, ¿no? Poder trabajar desde cualquier sitio, me encanta trabajar, me encanta mi trabajo, lo que no me gusta es tener que estar físicamente en un sitio y ser productivo a esas determinadas horas y eso a mí me acabó quemando mucho porque yo, por ejemplo, soy una persona que después de comer, pues no soy nada productivo y sin embargo, pues tengo que estar ahí a la oficina a las 4 y sí o sí ser productivo después de comer. Entonces, ¿qué pasa? Que luego a las 7, pues era cuando te ibas y yo a las 7 era cuando empezaba a ser productivo y luego me daba cuenta de que mi momento más productivo de la tarde era cuando estaba en el tren de camino a casa y dije, hostia, esto no puede ser, ¿vale? Esto no puede ser, digo, esto sí, yo me lo hubiera organizado a mi manera a las 4 o así, de 3 y media a 4, hubiera estado haciendo mis proyectos, hubiera estado haciendo todo tipo de tareas más, a lo mejor mecánicas o lo que sea y luego ya, pues, a partir de las 7 y tal, pues ya hubiera dedicado a algo más, o a las 6 o así, pues hubiera dedicado a algo más productivo que era un poco como me lo organizaba yo en momentos de COVID, a lo mejor eran las 2 de la mañana y yo estaba trabajando pero a lo mejor eran las 3 de la tarde y estaba jugando a la Play, ¿sabes? que no pasa nada por decirlo, pero a lo largo del día trabajaba muchas más horas y le dedicaba muchas más horas también a mis proyectos de los que le dedicaba en un día normal de oficina, ¿vale? Entonces, el tema es ese, eso fue para mí clave, también yo no tenía mucho tiempo para dedicarlo a mis proyectos personales que ya los tenía desde antes y el tema era que yo me cogía vacaciones para dedicarlo a mis proyectos, ¿vale? Para avanzar en esos proyectos y cuando volví otra vez a la oficina yo decía, joder, ¿cómo he avanzado en mis proyectos? Y ahora estoy aquí haciendo, pues, farinas más mecánicas y tal porque a veces toca hacerlas, un tema de coste de oportunidad, ¿no? Decir, joder, estoy aquí ahora haciendo esta faena mecánica que a mí no me está sirviendo para nada a nivel profesional, sin embargo, este tiempo lo podría estar dedicando a otras cosas. Ya sé que es un pensamiento erróneo, pero en mi caso era un poco difícil lidiar con eso, ¿vale? Saber que había veces que tenía que hacer faenas más mecánicas, ciertos procesos que yo sabía que podía dedicarme por mi cuenta y por mi cuenta podría aportarme mucho más valor a mí y podía, lo que se dice, ¿no? Crear activos por ti mismos, crear tu proyecto que a la larga te genere esas rentabilidades, esos ingresos, en vez de estar ahora trabajando para otras personas. Aunque estés cobrando bien, aunque tengas un buen sueldo, lo que sea, que tampoco era un buen sueldo, o sea, era un buen sueldo si ahora lo miramos en términos medios, pero acorde a lo que tú aportas o acorde incluso a la media del sector de lo que se cobra normalmente en puestos similares, tampoco era un sueldo demasiado elevado, ¿vale? Lo que pasa es que llama mucho la atención. También de esos 50.000 euros que he puesto, como qué sueldo que cobré el último año, cabe decir que un poco más de la mitad eran sueldo variable, realmente, o sea, si son 50.000 euros al año se sale a unos 4.000 y pico al mes brutos, pero todo eso, contar que la mitad, un poco más de la mitad, como digo, lo cobras en un mes de golpe, ¿vale? Entonces, eso, a ver, tiene su parte buena y tiene su parte mala. Entonces, aquí el tema es a lo que tú le des importancia, ¿vale? Yo, por ejemplo, al dinero no le doy tanta importancia porque sí que le das importancia, pero no le doy la importancia de cuánto más dinero tenga, más voy a poder consumir y más lujos me voy a poder permitir. Dinero lo veo como un recurso que me permite ganar tiempo, tener esa libertad de tiempo, que ahora explicaré lo que quiero decir con esto, y, sobre todo, me permite seguir creciendo. Me permite seguir creciendo porque puedo invertir en mis proyectos, en otras cosas que hagan generarme dinero para mí mismo y, por otro lado, ganar tiempo, me refiero a esto, ¿no? A decir, vale, yo estaba trabajando, ahora me puedo permitir el hecho de dejar mi trabajo, estar un tiempo desarrollando mis proyectos a muerte, no voy a ingresar mucho durante estos meses, no voy a ingresar nada los primeros meses y empezar a ingresar progresivamente, entonces, ¿qué pasa? Que este dinero a mí me permite, este ahorro que yo puedo tener, me permite ganar ese tiempo, el yo permitirme estar en mi casa o estar en cualquier sitio desarrollando mis proyectos y poder ir pagando mis gastos de vida, digamos, con esos ahorros, ¿vale? Eso era como yo lo veía y para eso es clave, es algo que me ayudó muchísimo es que a medida que yo iba incrementando mi salario o mi sueldo, digamos, mis expectativas de sueldo, yo no iba incrementando mi nivel de vida, o sea, es decir, yo ahora, ese sueldo lo tenía, ahora tengo 28, en ese momento tenía 27 años, pero yo me compré mi coche de segunda mano y me sigo viviendo en casa de mis padres, o sea, me arreglé una parte de casa de mis padres para gastar lo mínimo posible y dices, coño, es lamentable porque había gente que te decía, oye, Cristian, te puedes ir a vivir tú solo donde quieras, donde quieras relativamente también, coger un piso, una habitación o lo que sea, más cerca de Barcelona y tal, ¿por qué sigues viviendo a 40 kilómetros? Pues es que digo, joder, yo es que la libertad que tengo, la tranquilidad que tengo donde yo vivo, en un pueblo a 50 kilómetros de Barcelona, pues esa tranquilidad no la tengo en el medio de Barcelona, también depende del modelo de vida que cada uno quiere. Me encanta hacer mi trabajo, pero me encanta hacerlo de la manera más óptima posible, me encanta saber que aporto valor y a cambio, pues recibir un dinero a cambio de eso. Otro factor que para mí fue clave fue que antes, obviamente, pues cuando llega el viernes todos estamos contentos porque tenemos nuestra vida social, nuestro ocio y tal y no sé qué, pero cuando llegaba el domingo la gente, hay mucha gente que normalmente dice, joder, es domingo, hay que ir a trabajar mañana o como cuando éramos pequeños que hay que ir al cole el lunes, tal, no sé qué, pues a mí eso no me gustaba, pero yo, desde que trabajaba a modo profesional de esto, yo los domingos estaba contento también, por una parte putada porque acaba el finde, pero por otro lado estaba contento porque al día siguiente iba a trabajar haciendo lo que más me gustaba en un entorno de trabajo donde mis jefes me valoraban un montón o de mis compañeros me valoraban muchísimo a pesar de ser el más joven de todos y donde tenía un ambiente de trabajo con mis compañeros bestial. Entonces, todo eso a mí era lo que me gustaba, pero en el momento en el que a mí me empezó a desmotivar, en el momento en el que había llegado un domingo y no estaba tan contento de volver a la oficina, pero simplemente no por el hecho de mi trabajo, sino por el hecho de saber que tenía que estar tantas horas sí o sí ahí, que no es que sean muchas horas, pero son horas que tengo que estar ahí sabiendo que yo si me lo gestiono a mi manera lo voy a poder hacer de manera mejor todavía e incluso voy a poder tener más tiempo para simultáneamente dedicarlo a mis proyectos personales y a otras vías de ingreso, el hecho de no poder hacerlo y que sí o sí en el entorno en el que yo estaba, si no estaba trabajando físicamente en la oficina es como que quiere decir que no estás trabajando, que no estás siendo productivo y tal, a mí eso me acabó quemando muchísimo y acabó haciendo que yo tomara esa decisión antes de tiempo y me dedicara a esos proyectos personales que tenía y había hecho un ahorro y dije, vale, pues es el momento de arriesgarme, soy joven, no tengo mucho que perder, sé que siempre voy a tener las puertas abiertas en este sector, esto quizá puede ser un exceso de confianza o lo que sea, pero sé que las puedo tener porque tengo formación, tengo experiencia y he tenido buenos cargos y al final es un sector bastante pequeñito y siempre acabas haciendo contactos en networking y la gente te acaba conociendo, entonces yo sé que en principio no me tiene que faltar trabajo dentro de este sector, si algún día quiero volver porque al fin y al cabo sé que siempre voy a tener algo que ofrecer. Es una parte fundamental la de poder trabajar a nivel profesional durante unos años, formarte, ver cómo funciona el sector por dentro, hacerte un nombre, digamos, o empezar a circular por ese ecosistema y luego poder dar el paso cuando ya también has hecho un mínimo ahorro, poder emprender por tu cuenta. Y lo que quiero llegar a transmitir al menos con este vídeo es que por mucho que tú tengas el trabajo a lo mejor soñado por el hecho de decir tengo un trabajo estable, tengo un trabajo en el que trabajo pocas horas, tengo un trabajo en el que tengo bastante tiempo libre, los fines de semana al menos, porque tengas un buen sueldo o lo que sea y porque estés en una oficina que eso requiere que estés calentito en invierno y fresquito en verano, no quiere decir que eso sea un trabajo que haga que la gente pueda estar contenta en ese trabajo, ¿vale? porque al final hay otros factores, es un tema de feeling, de sensaciones, de saber que tú por tu cuenta podrías hacer las cosas a tu manera, de saber que podrías gestionar el tiempo a tu manera, también de saber que va a ser un proceso difícil que puede tardar incluso años, pero una vez ya todo eso esté rodado vas a poder trabajar de lo que te gusta porque no quiere dejar de hacer lo que me gusta, o sea, sigo haciendo lo que me gusta pero lo hago a mi manera, lo hago por mi cuenta y además de otros proyectos, pero al final aportando el valor a mi manera como digo es importantísimo, es mucho más importante de lo que parece el cómo manejas tu tiempo, yo valoro mucho más eso que el hecho de decir estoy toda la semana trabajando en una oficina yéndome, cogiendo el tren con lo poco que me gusta, tardando tantas horas en ir, sentiendo que estoy perdiendo un poco el tiempo, que repito, esto también va con la actitud de cada uno, ¿vale? pero seguro que muchos de vosotros os sentís de esa manera y simplemente lo que quiero transmitir es eso, que esa sensación de que parece que tengas la vida resuelta o de que tengas todo que no siempre es eso, no siempre es sueldo, no siempre es el postureo de ir con traje todos los días, va todo mucho más allá de ahí. Es un vídeo que no he ordenado para nada, o sea, lo he improvisado, he dicho simplemente lo que me apetecía decir, tengo más cosas que decir, la diré en otros vídeos, haré también un poco el proceso de cómo ha sido este año, de qué cosas he hecho bien, cómo van mis proyectos, sobre todo lo que he hecho mal, porque, madre mía, anda que no he hecho cosas mal, qué locura, he hecho cada cagada que no veas y eso, sobre todo, son cagadas que te hacen perder tiempo, o sea, que tus proyectos no avancen tan rápido como podrían avanzar, incluso otras que son cagadas que se acaban traduciendo en dinero, es decir, ese dinero que acabas perdiendo podrías haberlo dedicado en otras cosas que te hubieran permitido hacer crecer tus negocios, tus empresas, desarrollar tus proyectos de forma más rápida y no lo han hecho porque has seleccionado de mala forma donde ibas a colocar esos recursos en términos de dinero y de tiempo que te han impedido seguir creciendo, ¿vale? Todo eso también, iré haciendo vídeos de esto, dejarme en los comentarios si os interesa que haga vídeos de este tipo, también haré vídeos desglosando un poco cómo, qué es lo que se cobra en este sector, cómo invertí incluso el bonus, el último bonus que cobré justo antes de irme, iré haciendo un poco actualizaciones de cuáles son algunos de los proyectos que estoy llevando a cabo, algunas inversiones también que estoy haciendo no solo en bolsa sino en la vida real, ¿vale? Para que también tengáis otra perspectiva de qué es lo que se puede hacer, cómo puedes invertir tu dinero o cómo lo hago yo al menos. También para el que le interese cómo poder llegar a ser un profesional, digamos, dentro del ámbito de la inversión, ¿vale? Ya tanto sea analista como gestor como por la parte del asesoramiento financiero, pues veremos un poco qué es lo que hay que estudiar, qué es lo que tienes que formar, sobre todo en qué te tienes que diferenciar o qué actitudes tienes que tener para poder ser candidato adecuado para un puesto u otro. Así que espero que os interese todo ese contenido. Como siempre, darle me gusta si os gusta este vídeo, suscribiros si os gusta este tipo de contenido, si no os gusta este tipo de contenido, pues no os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!